Una mirada con helado de miel, tómala despacio que se enfada el camarero, tierra los ojos y prueba el pastel. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, camarero. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, que te quiero. Cómo me gusta la sopa de amor. Un pola con bechamel y un licor de frutas con helado de te quiero. Un buenos días sobre el mantel.